Ya está todo preparado hasta el cielo, brillante ha decidido acompañarnos en este Ramón Sánchez Pizjuán. Los saluda Fernando Paloma en compañía de Mario Kempes, continúa la acción en la liga. Hoy juega Huracán contra San Lorenzo y Almagro. Como siempre un placer de estar acá Fernando, estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. San Lorenzo Amarito debe ser el club argentino, sin duda, de mayor trascendencia en el mundo en los últimos años. Y no necesariamente por cómo ha tocado la pelota. Sí, realmente es como si hubiera pasado un santo. Mira que bien que queda el santo, porque dicen así, a San Lorenzo, por sus instalaciones. Y ahora está instalado allá, en los más altos. Rodrigo Gómez. Ahí se viene y si se anima no clava. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre. Ahí va y le pega. Y no aparece lo que le tiraron, un peluche. Carlos Araujo. Cuidado con el que puede ser. Ahí está, ahí está. Ha parado muy bien el tiro. Carro. Carro. Esta puede ser buena. Interceptando el pase. Sigue con la pelota. ¡Cuánta manera de escalar le queda buena para meterla al área! Una pelota regalada. Rápida transición al ataque. Rodrigo Gómez. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Faraveli! La tapa, pero queda ahí. Ahí se le fue la moncha. ¡Fácil recuperación del balón! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Fácil recuperación del balón! Han sido pacientes. Y juegan y juegan y juegan. Esperando el espacio. Llevaba peligro esa jugada. Pero queda en el recuerdo. ¡Fácil recuperación del balón! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Fácil recuperación del balón! Esto puede terminar en gol. Llega cortando bien y recupera. Muy inteligente el rival Arrinconándolo, presionándolo Para sacarle la bocha Rodrigo Gómez ¡Gol! ¡Si puede ser! Ahí va la pelota en el área ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Contundente intercepción ¡Ojo! ¡Que se puede venir la contra! Muy buena entrada La pelota al costado ¡Cuidado! ¡Que puede terminar el gol! ¡Buen pelota en el segundo palo! Un centro que no termine nada Se viene el córner Para intentar conseguir la ventaja Y ahí se viene el tiro de esquina En la caldera Ha conseguido despejar la pelota Lorenzo Farameli Le están sumando Dos minutos de agregado Rodrigo Gómez Ahí está el árbitro Nos dice que se termina El primer tiempo Esto está nada para nadie Cero a cero Arranca ya la segunda mitad No haga sufrir la gente Sin el árbitro Que suene el silbato Ahí están buscando el carril exterior Y se abrió para cruzarla Bueno, ese corte defensivo Lorenzo Farameli Era buena la intención Pero les cortan el balón Chino Peruzzi Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Ojo con este pase Y ahora Que ya no de los servicios De seguridad Se ha quedado con la pelota Lo ha robado Ahí están buscando el contraataque Están esperando Que cierre el espacio Cuidado con el Que puede ser Interviene bien Pero la pelota sigue en juego Se queda con el balón De nuevo en su propia área No nos engañemos señores El pateador buscó Esa pelota Que iba destino a la red Pero Su camino Se encontró Con las manos del arque Hay que reconocer Que el defensa Ha hecho su tarea Y no hay forma De sacársela La tiene y está Está todo listo Se va a hacer el cambio Valor interceptado No han completado la jugada Jueguen por el carril De afuera Viene el árbitro Que no compra Y la pelota que sigue Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Carro Se enredaron los del fondo Piernas descansadas Para encarar el partido Ahora En 20 minutos Se termina todo Esa pelota que va por la banda Lo hacemos oficial ya Esto no es un partido Es fútbol Es un reza Gómez Ese balón que sigue Con vida Regalado el balón Y ahí le pega la pelota Pelota al palo Hay espacio suficiente Para avanzar Quieren una mejor oportunidad Atentos que ahí no más cae la pelota Gran pase puede ser Esta vez no pudo ser El balón se va de largo Va a reponer la pelota desde el costado Y está todo preparado Para que se realice el cambio En 10 minutos Se termina todo Rodrigo Gómez Sigue con la pelota Ahí va Militaro para definir Y en esta jugada Ni fin y va Lateral Si es controlaria Y peligro Ahí se viene el chingo Si lo chavo lo gana Formidable el trabajo defensivo Ahora tranquilidad Pelota que se va lejos Y a la tribuna Magnita idea Fernando Qué mal de juego es la pelota No creo que lo pueda repetir Ni en 10 años Garro Rodrigo Gómez Ahí se viene Lo va a tener Muy buena recuperación de pelota Buena entrada El árbitro que levanta el cartel Se van a jugar dos minutos más Llega cortando bien Y recupera Esta puede ser La jugada del triunfo Así llegamos al final del partido Empatados Y en la tribuna Y en la tribuna Con el cantar Yo te quiero De la tribuna Vamos sin cruz Pero el corazón De tu cantar ¡Gracias!